Cerca de 40 millones de dólares es la pérdida generada a contrabandistas con el operativo GENDE, señaló el ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite. Una cosa es el daño que se mide de vuelta por la mercadería incautada, eso sí tiene un valor, pero yo no sé cuál es el daño que tiene en la moral de quien está trabajando en contrabando sentir que un gobierno no se va a doblar, porque lo único que está claro con el presidente, las instrucciones yo recibo, esto va hasta el final, acá hay cinco años de guerra, está una guerra larga, vamos a perder batallas y vamos a ganar batallas. En otro momento la autoridad señaló que disminuyó la cantidad de paseros en las zonas fronterizas luego de las medidas legales adoptadas por el gobierno. ¿Qué ocurría antes de Navidad? Habían 10.000 pseudo paseros que recibían dinero todos los días de acopiadores que iban a Clorinda, traían la mercadería, la vendían de vuelta en los mercados y en la calle. De eso se logró que se formalice más o menos 1.800, quiere decir que hoy hay 8.200 paseros menos, que no eran paseros, en realidad era gente humilde, pobre, que necesitaba vivir, que fue tomada en su buena fe y fueron aprovechados por gente inescrupulosa que quería ganar dinero. Con imágenes de Hugo Isasi informó para BC Color Antonella Briñardelo.